Dime si es verdad Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando, oh no Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta La jerarquía norteña Vivir sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, y estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, no sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando, oh no Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú 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 sin ti